El paso de ganar la pelada, el paso de ganar la pelada, el paso de ganar la pelada. Gracias, gracias. Jair León. Diego Díaz. Iván Bebé. ¡Ey! Está saliendo en un video. ¡Dai! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ole! ¡Ole! Se empieza a quitar una foto, pero en amar. ¡Alej, tíquete! De las 50 yo, porque ya... Ya... 100 y 200 sonriendo. ¡Sube la gasolina! ¿Pero qué версas? ¡Ahí está! ¿Quién iba, quién iba? ¿En el país cómo lo liberamos? ¡No! No, 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 no. ¿Cómo? Toma una foto con tus perros. ¡Ay, lo tengo! ¿Me permites una foto con tus perros? ¿Por qué no lo puedes cortar? ¿Por qué no lo puedes cortar? ¡Ay, por qué eres tan kinetón! ¿Ay, me lo repías? ¡Juffi, yo no tengo de amor! ¡Juffi, yo la agarré y me murió! ¡Paso tú una copia de Justin! ¡Ya no sé qué de eso! ¡Imitador! ¡Ya no sé qué de eso! ¡Es mi gran trabajo! ¡Es el coche! ¡Es esperando a que haga alguna rima! ¡Es esperando a que haga alguna rima! ¡Ay, mi brazo! ¿Me agarras? Te vas a caer con todo esto para adelante, pero... ¡Para grabar! ¡Ah, mi brazo jalando! ¡Muy bien! ¡Golio, te quiere a ti! ¡Muy bien, hombre! ¡Tiego! ¡Muy bien, Nido! ¡¡Qué pasa, Tinder! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven! ¡Ven acá! ¡Julio! ¡Ay, una bebida muy bonita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es que en el aniversario yo las que hice era la serie ¡Llegaron solo! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Joder! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Rae un avión! Es que las coronas deciden volar por sí solas. Es que las coronas deciden volar por sí solas. Es que las coronas deciden volar por sí solas. Es que las coronas deciden volar por sí solas. ¿Cuántos segundos? Cuatro. No, cuatro. Ya uno a veces a diez. Es que hace falta que me lo dejé crecer después de él por la cartilla. Me tocó la cartilla y me rapé. Entonces ya lo traía largo. Me la dejaba crecer y se rapa. Gracias. 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 Gracias.